Bueno, sabemos de que el rival es un equipo que es valiente, que tiene una identidad de juego sobre todo en esto en base a combinación, en rebote para la gente, los interiores que normalmente son ofensivos y bueno, mañana nos imaginamos lo que viene haciendo en toda la liga, que ha sido muy bueno y bueno, mucho respeto y sobre todo mucha atención a la velocidad de los delanteros que puedan jugar de Pervetsi juega como centro de ataque, de Canis, de Bruno, chicos que juegan bien y seguramente intentarán hacer un buen partido, yo creo que ninguno, yo creo que la liga es la liga y la Champions es la Champions, después es normal que cuando un equipo gana está contento y cuando un equipo empata está menos contento y cuando pierde menos contento pero después cuando viene el día del partido, uno fue futbolista y llega el partido y te olvidás de todo querés jugar, querés ganar ese partido que tenés por delante y hoy nos centramos en la liga porque no podemos permitirnos desviar la atención para ningún lado porque necesitamos las fuerzas para hacer un buen partido mañana que no podemos permitirnos desviar la atención